En este programa les prometimos que vamos a tener un invitado muy especial que es precisamente hacer referencia a un personaje super colorido aquí en Ciudad Juárez, un personaje que realmente se ha ganado la simpatía de muchas personas, de muchos juarenses, ahora todo el mundo quiere la selfie con él, muchachas que incluso van y se casan con él, bueno se ha convertido en toda una celebridad y es precisamente el tremendo José de TikTok y está precisamente aquí con nosotros Pepe, que es pues la voz en off y es pues prácticamente su descubridor, ¿no Pepe? Sí, como quien dice, yo lo empecé a grabar ahí en el Super Don Trabajo, que siempre iba a comparar y así, pero pues el José siempre tenía una actitud medio bélica, siempre llegaba enojado, entonces me dio las ganas de grabarlo y empezó a subir a TikTok y pues a la gente le empezó a gustar y me pedían más y más videos y hasta la fecha seguimos grabando el José porque la gente lo quiere mucho. Así es mi buen Pepe, y bueno vamos a ver este pequeño, estas pequeñas imágenes, esta pequeña secuencia donde pues aparece Pepe precisamente en estos videos que se han hecho súper, súper virales a través de TikTok. No se puede hablar, ver ni sentir, ¿qué ch*** se está pasando? Yo no soy ni de aquí de una vez. Vamos a ir a jugar a fútbol, nos acompaña. Quiero la p*** mochila que yo tenía, el lector y las tres p*** tarjetas porque ustedes son de... Y la mochila roja. Otra circunstancia más agravado de nivel, no económicamente, güey, sino de salud, de sangre, de higiene, de alimentos que debieron de haber respetado. Ok. No anden volviendo a decir que me fumé la baba y que se endorga adicto y que soy el huérfano y que lleva acá y que lleva acá, no. Vencen a respetar mil aeronáuticos. Bueno, ¿nos acompaña a jugar a fútbol? Y son rodotes, güey. ¿Nos acompaña, güey? A planetas que se caen y truenan, güey. ¿Qué es eso? Ustedes hablaban y dijeron, vale mi p*** inocente desde que nací, a todas sus p*** mentes perversas que van y vienen, vienen y van. Y nomás oye que caen los p*** motores, pedazos de láminas, de aletas, sillones. Vamos. Vamos a ir a jugar. Vamos, güey. Vamos a jugar fútbol. ¿Dónde dejó usted mi elector, mis tarjetas y mi mochila con fotos, güey? Por tu primera y última vez que me vuelve a agarrar algo a mí. Anduvo en su apogeo que el peluca va desde que estaba bien pinadote. Ajá. Ese fue Pepe, güey. Y me preguntaban por ti y tú saliste corriendo para allá y el otro quien se pone la nueva fue así, ya. Más el hormiguero que se lo da ahí en patios y de repente me voy caminando, ya p***. Vuelve a salir el mismo. Vámonos a jugar fútbol, José, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ok. Estoy ya dándole el sol con las p*** moscas en los calcetines. Ni se bañó, ni me dejó enredir piso, ni me dejó atender la cama y yo te lo tengo que soportar ahorita el p***. Les hablo, les digo, ¿qué esperan curarse, güey? Vámonos ya, José, puro coraje. Vámonos a jugar fútbol. Ya, ya te lo va a pichar, güey. Oigan, no tengo neblina, güey. Tengo p*** mazorcotas de maíz así, p*** sandías, güey. ¿Ustedes qué, compa ustedes? ¿Nos vas a acompañar a jugar fútbol? Vámonos, vámonos. Oigan, de esto que acaba de suceder, que dice José, mi mochila con mis fotos y última vez han hecho muchos memes que dice, como cuando te agarra tránsito y andas borracho, no sé qué. O sea, se han convertido virales todas estas frases. Y bueno, dentro del... Existe, y le podemos preguntar aquí a Lazarito, el verbo cantinflear reconocido por la Real Academia de la Lengua Española y es lo que hace Pepe realmente. O sea, es un perfecto cantinfleo de todos los temas que va bailando y que de repente lo suelta y dice tantas cosas a la vez y no dice nada. Sí, yo le hago ahí segunda siempre en la plática para que siga el video fluyendo de una manera natural porque se desenvuelve muy natural aunque la gente piensa que él actúa pero la verdad es que él así es, tiene una actitud medio rara pero como que la gente lo entretiene, como que habla mucho y como que liga muchas historias y a la gente le gusta mucho ver a José por eso yo creo. Oye, aparte de todo que José es guapetón, yo sé que tiene muchas seguidoras. Platícanos un poquito Pepe, ¿qué ha sucedido? ¿A qué tú te has dado cuenta o enfrentado con todo este fenómeno que en el que se ha convertido José la gran cantidad de personas que van a verlo diariamente? No, pues sí, mucha gente lo apoya demasiado, tiene visitas a diario, siempre está llena su casa y de hecho hay veces que se molesta mucho porque como que ya no tiene privacidad de tanta gente que va y lo visita que quiere selfies y entonces de repente se molesta y los corre a todos para estar solo yo creo. ¿Pero a la gente le gusta que lo corran? Sí, a la gente como que le gusta la mala vida, le gusta que lo corran, le gusta agarrarlo enojado, le gusta que se ponga bélico, la verdad, a la gente le gusta agarrarlo bélico porque pues no se sabe qué puede hacer. Exactamente, fíjate, ¿qué ha pasado con José desde que está saliendo en redes sociales que de alguna manera tú lo pusiste un poco en ese escenario, tú le has atraído esa popularidad que se ha traducido en beneficio porque la gente le lleva comida, le llevan material de construcción para que termine de ampliar su casa o más bien de ampliar, de reconstruir, ¿no? Entonces la verdad que se ha traducido en ayuda para José, mucha gente se ha sumado pues por empatía hacia el personaje lo han ayudado con cosas. José, ¿qué ha pasado con el Pepe? Más bien, pues es que somos tocayos. Somos tocayos. Ya se casaron con él, pláticanos, que fue una morrita y se te dio unos besos ahí con él. Ah, sí, una chica que fue y lo visitó y le dio un anillo y le dijo que se quería casar con él y él pues sí aceptó y ahí le hizo un TikTok y un video y hasta ahorita sigue casado, no se ha divorciado. ¿Le hicieron un corrido? Hicieron un corrido nuestros amigos de La Táctica que son de Durango que vinieron a grabarle también el video y que ya está en YouTube que se llama José Bélico por si lo quieren ver. Y pues darle las gracias a nuestros amigos de La Táctica por ese hermoso corrido que le compusieron a José que ahorita, hasta ahorita va pegando y ahí va poco a poco las vistas. ¿Cómo no? Este, bueno, cientos de personas que a diariamente se ha convertido prácticamente la casa de José que ahorita no queremos decir dónde para que ya no vayan más personas, pues la verdad no se me hace que sea muy prudente ahorita dar la ubicación porque como bien dices ya es demasiada la gente, se ha convertido casi esto como en un paseo turístico, Pepe, yo veo que va gente, hasta yo la verdad me llamó la atención y fui y lo busqué, me asomé para ver a Pepe porque llamaba la atención, esa fachada de esa vivienda que aparece en los videos de TikTok, pues se ha convertido ya prácticamente en algo muy emblemático, ¿no? Sí, o sea, esto se salió de control, ya es una persona viral que viene a visitar la gente no solo de Juárez sino que de otras partes de México y de Estados Unidos que vienen directamente a conocerlo y a tomarse una selfie con él, no es una locura, lo que está haciendo José es algo increíble. Sí, la verdad en las cosas es que tiene muchísimo jalón con la gente, es una cosa impresionante, pues la simpatía que el personaje tiene a pesar de que de repente es muy osco, de repente no le gusta mucho que digamos que lo visiten, pero de alguna manera se agradece pues que la gente quiera contribuir y ayudarlo con algo porque la verdad es que sí se ha traducido Pepe en ayuda para José y pues gracias a todos estos videos en los que tú de alguna manera pues le has hecho esta sinergia con él y este cotorreo que son videos bastante divertidos pero bueno que por lo menos pues a José le ha ayudado para tener un poquito más de ingreso porque hasta dinero me dices que le dan, ¿verdad? Sí, mucha gente va y le da mucho dinero, le da comida, ropa, muebles, material para la casa y de hecho sus vecinos le han estado ayudando a construir la casa y el baño y ahorita ya tiene agua y luz y ahí poco a poco vamos avanzando con José para que pueda estar mejor y que viva mejor cada día. Exactamente, ojalá que para el próximo invierno pues ya esté a lo mejor hasta techadito porque vemos que la gente de buena voluntad cuando ven esta tapia, esta finca, la gente de buena voluntad dice pues yo voy y le pongo algo a José, vi que el otro día llevaste a un señor que le puso el baño o estaban haciendo preparaciones ahí para un baño y José está enojado, con ganas de decirle José te vienen a poner el baño. Sí, siempre nos corre, siempre que vamos a ayudarlo nos corre, no sé por qué pero como que no le gusta a veces que haya gente en su casa, quiere esos momentos así como que de soledad y es cuando se enoja cuando están ahí todo el mundo ahí presionándolo, entonces a veces le damos su espacio, no lo visitamos unos días para que se relaje y ya no deje trabajar en su casa. Exactamente y luego por ahí también vi a las chicas de Segura Inmobiliaria, estaba viendo uno de los videos y veo a mis compañeras de la inmobiliaria y hasta con la camiseta y todo y dije miren nomás aquí andan estas muchachas que fueron a tomarse la selfie con José porque realmente pues es una celebridad, hay que decirlo, ¿no? Sí, luego muchas veces yo voy con José así como que de imprevisto y llego a grabar y a veces me toca mucha gente adentro y los grabo a todos sin permiso, pero así como que en infragante y como que a la gente le gusta también salir en los videos de José y que les gusta que las graben mientras van a ayudarlo y así es como también yo creo que se ha ganado el cariño de la gente porque no solo José sale en los videos sino que también toda la gente que va y lo visita y que lo apoya y le quiero dar muchas gracias a toda esa gente que ha apoyado a José y que quieren seguir apoyándolo pues vayan a su casa y ayuden con dinero o algún material para construcción porque sí necesita ayuda, porque sí está muy solo y abandonado porque su familia se separó y una hermana de él vive en Estados Unidos, una hermana de él se casó, entonces básicamente él está solo nada más en esa casa. Pues realmente fue, esto se ha convertido en una especie como de reality donde no solamente vemos a José sino a otros personajes también muy pintorescos, pareciera ser que todos están hechos a mano, están como, son parte de un guión, de una película, de un programa de televisión, de comedia porque la verdad es que otros personajes como el Ontiveros y otros personajes que de repente los vemos ahí pues que también son simpáticos, o sea de alguna manera pues hubo como esa, cayó un poco en la suerte de que el eje central de toda esta historia es José, pero pues también otros personajes que supongo que ahí viven también, ¿no? Sí, son vecinos como Juanito, Ontiveros, Valentín, sí todos los vecinos viven ahí en el mismo sector y como que han estado apoyando no solo a José sino también a los demás vecinos de José como Juanito, Ontiveros y Valentín, que la gente hoy los busca también a su casa para tomarse una selfie. Yo he visto en programas nacionales, incluso youtubers que en su vida yo creo que se han parado aquí en Ciudad Juárez y mencionan a José, el otro día lo estaba mencionando Adrián Marcelo y la Mole, estaban hablando de José, estaban diciendo que José, que Ciudad Juárez, que este personaje, que muy chido, hablaban de ti, que chido porque pues tú siempre le llevas comida, oye, este, pues veo que a veces me llama la atención porque llega José al tú súper y agarra cosas y tú no le cobras. No, sí, el José es VIP, tiene bar alta y todo es gratis para José, todo lo que quiera, así que el José pues no va a sufrir de hambre, ahí mientras yo esté ahí en el súper, José tiene todo. Y luego veo que está, el otro día le hice a sus enchiladitas, este, bueno, pues todo, está muy consentido José realmente, pero bueno, pues ahora sí que nada más por, este, por la verdad, la gracia que tiene una persona cuando tiene, pues carisma, ¿no? Sí, sí, por eso yo creo que la gente lo ha apoyado mucho porque como que sí, su personalidad es muy auténtica, no actúa y es muy único, entonces a la gente como que le gusta eso, le gusta la autenticidad de las personas. Pues muchas gracias, Pepe, te agradecemos enormemente y la verdad es que, pues qué chido que estés ayudando a José, que no le falte la botana, que no le falte la amistad, que estén ahí siempre al pendiente de él y pues a toda la gente que se ha sumado al proyecto de José, pues también qué chido, gracias, pero pues sí hay que buscar de alguna manera los horarios específicos para que también él tenga su privacidad, ¿no? Claro, no, y muchas gracias a ti por la invitación y ahí cuando quieras te esperamos de ir en el súper o con José. Claro que sí, pues yo, 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 yo voy muy seguido ahí a la fonda que está enseguida donde come José y pues ahí tuve la oportunidad también un poquito de platicar con tus compañeros, todo el mundo habla de José, es toda una celebridad. Muchas gracias, Pepe. Salio, no, muchas gracias, saludos a todos.